¡Muy bien! Oigan, literalmente nunca me había demorado tanto pasando seguridad en este aeropuerto Yo no sé qué pasó hoy Bueno, les digo por sacar a los perros Entonces, que estaban muy lindos, pero muy tristes porque no les puede tocar Les digo por sacarlos Entonces me demoré un montón ahí Igual, o sea, un montón no es lo más grave que he visto La seguridad más grave que he pasado probablemente fue una vez en Los Ángeles Que casi nos dejó el vuelo, literal, porque este aeropuerto siempre está totillado de gente Esto fue como media hora, pero pues siempre me demoró por ahí máximo 10 minutos Entonces me pareció extraño, pero bueno Aparte que no es temporada alta ni nada, entonces me parece extraño Pero bueno, ahora estoy almorzando Y me quedan como dos horas para el vuelo Entonces voy a comer rápido Y luego tengo que ir a Verligate porque no... O sea, yo ya conozco esto bastante bien porque lo he hecho varias veces Pero... Y siempre son en el mismo sitio las salas de la aerolínea Pero pues tengo que ir a mirarlo Igual me queda harto tiempo Entonces sí Pero estoy muy emocionada Y Manny, el mayor, no lo veo hace dos años Y estoy muy feliz porque no estamos juntos como los cinco Desde hace dos años, casi En diciembre de 2021 Entonces vamos a estar juntos y estoy muy contenta Mi hermano ya está llegando, mis papás Bueno, es sorpresa para mi abuela, creo que les dije eso Entonces mi hermano, o sea, mi otro hermano y mi papá Fueron a recogerlo al aeropuerto Y están ahorita esperándolo Y mi mamá se quedó con mi abuela en la casa Porque pues es una sorpresa Entonces van a llegar Y creo que van a grabar Entonces voy a tratar de poner ese clip aquí Si no lo pongo es porque grabaron terrible Pero bueno Y luego llego yo O sea que yo creo que cuando llegue mi hermano Mi abuela va a sospechar que yo voy también Pero bueno, no importa Igual voy a grabar eso también Ahí viene No, ahí no Detrás de ese cap Abuelita, pero saluda ¿Estás contenta, abuelita? Gracias a Teddy Blake por patrocinar el video de hoy Ustedes ya han visto que he trabajado con ellos varias veces Y me encanta Teddy Blake es una marca de carteras de cuero italiano Que la verdad es que la calidad me ha sorprendido muchísimo Tengo ya tres que me han enviado Esta es la tercera que me enviaron Y no podría estar más feliz con ella Mi mamá me robó ya dos porque le encantaron Y mi mamá ama las carteras Y como que me crió con esa mentalidad un poco Y ese gusto Entonces la verdad es que me encantan Sirven mucho como para elevar tu outfit Incluso para la universidad Yo la he usado Y siempre la gente Siempre, 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 sin falta Me dice que qué linda mi cartera Que de dónde es Es súper buena calidad Las cremalleras son muy buenas No se traban Los brochos son muy bonitos Tienen un montón de colores y diseños Entonces 100% recomendado Y de hecho, oigan Corran ya porque Hay un descuento que se termina mañana Un sale Que se termina el 31 de octubre Pues sí, o sea Si quieren comprar algo con descuento Está hasta mañana Para que no se les olvide Les dejo toda la información en la cajita de descripción Y espero que les guste Sigamos con el video Ayer no terminé de grabar nada Porque la verdad se me olvidó Y estábamos pues en familia y todo Pero hoy vamos a ir a Cannon Beach Que es donde grabaron La parte de la push En Crepúsculo Y yo amo Crepúsculo Con todo mi ser literalmente Entonces estoy muy contenta Y estamos empacando las cosas Entonces estamos en caos completo Ahora Hola chicos Este es mi hermano Mayor Que no ven hace Bueno, como yo Hace dos años Grabe mi video Casi dos años En diciembre de 2021 Pero bueno, sí Estamos empacando Estamos en la playa Donde se grabó Crepúsculo Que se llama Cannon Beach De la manada de Jacob Y está lloviendo Entonces no puede sacar la cámara Entonces estoy grabando con mi teléfono Y es muy bonito, la verdad Esto supuestamente es una de las Diez maravillas del mundo Naturales Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué frío Qué frío Qué frío Qué frío ¿Quién se está riendo? Estás malo Mi hermano se está riendo Mi abuela Con la sombrilla La push baby La push baby ¿Estás en? ¿Tiene otra vez? Me dejaron un camino Por ahí mamá Hoy vienes en el fondo Vienes por el lado Soy le mono como usted Mamá, en la cara Te despende ¿Estás desfilando? ¿Estás desfilando? Qué belleza Mi abuelita Espérame ¿Qué tal la sorpresa? A ver, saluden al blog Abuelita di hola 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 Eso es todo lo que van a decir Tan charladoras Mis Estamos en los Se peinaron En el bingo Estás cumpliendo tu sueño De cuando tenías 15 años Perdón, tengo colmillos Estás cumpliendo tu sueño Cuando quería ser vampiro Que le dio al vivo Para los que le hicieran los colmillos Sí Mi número se alargaron Es mi hermano es que me quería Unos colmillos largos Es muy chistoso Para hacer aquí grabaron los bunis ¿Qué es los bunis? No tengo ni idea Pero bueno Ahí no hay nada Mira, chocolatito Una murita que cogí de ahí ¿Qué tal que sea venidosa? Un par, pero es que esto no tiene que ser Pero eso es un par ¿Quieres jugar Pac-Man? Ven a ver, juegas No No, ¿y por qué no te gusta jugar? No Qué grosería No Mi mamá sí jugó Qué pereza Dice que qué pereza Está mentira Pero entonces no funciona Ay, eso me serviría a mí Ay, está tan bonita No, pero eso no es una plancha Para eso No, pero eso no es una plancha para eso No, pero entonces Se derritió Venimos al mall a buscar unas cosas que quiero comprar que no encontramos No, no es una plancha 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 Ay, claro que no Ella está bonita Aboyita, peínate para el video Estamos en Target Porque venimos a comprar esto Que me encanta Entonces lo probé en mi abuela y en mi mamá Y les gustó Lo van a comprar I'm so tired paid to tell the doctor So that's recently The thing I used was the fancy glue Happy birthday to you Ay, pero faltó una semana Happy birthday to you Happy birthday to you Y yo 10,000 Bravo, bravísimo Bravo, bravo Y porque ahí ya hay huecos Mi hermano le metió Porque mi hermano le metió el dedo El dedo no la p... Gracias, chicos Gracias, gracias Gracias, se ve muy rica Entonces vamos Hoy es el último día entero Ya mis papás se van mañana a las 3 de la mañana Y mi hermano a las 12 Y yo a la 1 Y mi abuelita se va con mis papás Entonces vamos a ir a almorzar ahorita a Chipotle Claramente Y luego vamos a ir a comprar unas cosas a un centro comercial Que creo que mi abuela tiene que comprar unas cosas La verdad no tengo ni idea Ayer compré unos zapatos Bueno, espérense que aquí no hay luz Ahora se los muestro Estoy muy feliz con mis zapatos Son Oaks Mi familia me hizo bullying Porque dicen que estaban horribles Pero me encantan Y... Tengo mucha hambre Pero bueno Ya mañana llego a la universidad Como a las 11 de la noche Yo creo Y ya Pero bueno, la verdad ha sido muy bonito He estado feliz con mi familia Y los veo en dos meses Entonces tampoco es tan grave Como cuando me despido Por todo el semestre Ahora sí les muestro mis zapatos Mírenlos Todos líbidos Y anoche como vieron Les celebramos el cumpleaños a mi hermano Porque es el 29 de octubre Pero pues como estamos juntos Le cantamos el... Pues el cumpleaños Y comimos un cheesecake Oigan, qué cosa tan rica Pero tan hostigante Ya almorzamos Fuimos a Target Arroz Y ahora vamos de camino De camino Para el camino Y ahora vamos de camino No tenemos la oportunidad